Lectura del libro del profeta Isaías Así dice el Señor Oigan, sedientos todos, acudan por agua también los que no tienen dinero. Vengan, compren trigo, coman sin pagar, vino y leche de balde. ¿Por qué gastan dinero en lo que no alimenta y el salario en lo que no da artura? Escúchenme atentos y comerán bien, saurearán platos sustanciosos. Inclinen el oído, vengan a mí, escúchenme y vivirán. Sellaré con ustedes alianza perpetua, la promesa que aseguré a David. A él lo hice mi testigo para los pueblos, caudillo y soberano de naciones. Tú llamarás a un pueblo desconocido. Un pueblo que no te conocía correrá hacia ti. Por el Señor tu Dios, por el Santo de Israel que te honra. Busquen al Señor mientras se le encuentra. Invoquenlo mientras está cerca. Que el malvado abandone su camino y el criminal sus planes. Que regrese al Señor y él tendrá piedad. A nuestro Dios es rico en perdón. Mis planes no son sus planes, sus caminos no son mis caminos. Oráculo del Señor. Como el cielo es más alto que la tierra, mis caminos son más altos que los suyos. Mis planes que sus planes. Como bajan la lluvia y la nieve desde el cielo y no vuelven allá, sino después de empapar la tierra, de fecundarla y hacerla germinar, para que dé semilla el sembrador y pan al que come. Así será mi palabra, que sale de mi boca. No volverá a mi vacía, sino que hará mi voluntad y cumplirá mi encargo. Palabra de Dios. El Señor es mi Dios y Salvador. Confiaré y no temeré, porque mi fuerza y poder es el Señor. Él fue mi salvación. Y sacarán aguas con gozo de las fuentes de la salvación. Sacarán aguas con gozo de las fuentes de la salvación. Ven gracias al Señor, invoquen su nombre, cuenten a los pueblos sus hazañas. Proclamen que su nombre es excelso. Sacarán aguas con gozo de las fuentes de la salvación. También para el Señor, que hizo proezas, anuncienlo a toda la tierra. Griten jubilosos habitantes de Sion. Que grande es en medio de ti el Santo de Israel. Y sacarán aguas con gozo de las fuentes de la salvación. Sacarán aguas con gozo de las fuentes de la salvación. Acuna aguas con gozo de las fuentes de la salvación. Gracias por ver el video.